¿Qué vas a hacer, Nicolás? ¿Qué vas a hacer con lo que decimos, eh? ¿Dónde está la burra? ¿Cómo se llama? ¿Qué vas a hacer con lo que decimos? ¡Joder! ¿Qué vas a hacer con lo que decimos? ¿A ver qué huele, Nicolás? Acacona. 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 ¿Qué vas a hacer con lo que decimos? ¡F***! 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 Ven allí. ¡F***! ¡F***! ¡Ahí está! ¡F***! 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 ¡Estamos allá! ¡F***! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!